El pasado 3 de enero y a los 91 años de edad nos dejó el profesor maestro de periodistas Don Miguel Uravallen. Tuve la oportunidad y la suerte de ser su alumna en la Universidad de Navarra. Cuesta hablar de Miguel Uravallen y pensar que no está entre nosotros, pero desde algún lugar seguro que nos mirará. Pensará en los libros, en las fotos, en las imágenes, en el trabajo intenso que desarrolló durante toda su larga e intensa vida. Hoy vamos a golosar su figura con ayuda de su hijo, con uno de sus hijos, Diego Uravallen. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por estar aquí. Sí, a vosotros. Enhorabuena. Sí, bueno, sí. Una suerte, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo me siento muy orgulloso de mi padre. Ahora, pues bueno, cuando ves todos los reconocimientos que ha tenido, toda la gente que se ha acercado, pues bueno, ha sido muy emotivo, la verdad. Diego e Irma, que es tu hermana. Sí, mi hermana mayor. Eso es. Que vive en Alemania y ya se ha tenido que ir, aunque retrasó el viaje, pero se ha tenido que ir ya. ¿Qué 91 años nos ofreció don Miguel Uravallen, verdad? Alberto Cañada es director de programación de la Filmoteca de Navarra. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo era Miguel Uravallen? Bueno, esa respuesta igual la puede dar mejor Diego, que vivía prácticamente todos los días con él, pero por lo que a mí respecta, para mí era una referencia en todo el mundo de la cinematografía. Bueno, también fue profesor mío en la universidad, por lo tanto le conocí desde el punto de vista académico, que es cuando le descubrí, ¿no? Entonces era joven, poco antes le había visto una vez por la calle con mis padres, que eran conocidos, porque éramos vecinos del barrio aquella vez que mi madre se lanzó y le dijo, Miguel, Miguel, dile un consejo a mi hijo que está empezando con el mundo del cine. Y le dijo, no hagas nunca caso de las críticas. Y dije, bueno, tampoco de las suyas, claro. Bueno, eso que fue 60 años crítico del diario de Navarra, ¿verdad? Sí, sí. Un hombre, la verdad, es que muy inteligente y un hombre que tenía una memoria extraordinaria, ¿no? Y gracias a eso, pues hemos podido disfrutar no solamente de sus comentarios en la prensa, todas las semanas sin fallar ni una, ha sido absolutamente constante, eso no es fácil hacerlo. Esos artículos sobre la Segunda Guerra Mundial. Otra de sus pasiones. Sí, un experto, sí, un experto y nadie le podía encontrar casi ningún gazapo porque se lo sabía prácticamente todo sobre la Segunda Guerra Mundial, la cual se aficionó desde muy jovencito, cuando él la vivió prácticamente en directo. Y, bueno, en sus magistrales clases de la universidad también, cuando se enseñaba aquellas instituciones y aprendimos lo que era el periodismo gráfico, que siempre pensamos que periodista era el que escribía o el que hablaba, ¿no? Pero también hay una parte gráfica importante que fue la que Miguel nos hizo conocer. ¿Cómo era fuera de la universidad Miguel Urabayén? ¿Cómo era como persona? Parecía una persona austera, no amante de los lujos, amante de la aviación también, ¿verdad? ¿Cómo era, Diego? Era una persona, hombre, un gran lector principalmente. Él estaba siempre en su despacho. La pared del salón de nuestra casa y la de su despacho era común. Entonces, él después de echarse el café durante muchos años, pues se iba a su despacho. Se ponía a escribir en su máquina antes de que hubiera ordenadores, que era el sonido de mi infancia. El sonido de la máquina de escribir escribía a una gran velocidad y cuando había algo, porque echabas en falta que tu padre no estuviera contigo viendo la televisión, no le gustaba la televisión, le gustaba el cine, entonces tú aporreabas la pared, te dejabas los nudillos, venía, a veces enfadado porque estaba escribiendo la crónica, como él decía, y entonces, pues a veces lograbas que se sentara porque le habías descubierto algo interesante, ¿no? Había pasado algo o había una película que dices, ah, esa es una de John Ford y ahora saldrá no sé quién. Y acertaba. Así es. Bueno, ahí tenemos imágenes del álbum familiar de don Miguel Urabayen y escribió y mucho de cine, las críticas de cine, pero también en un libro con las 100 mejores películas. Sí, sus 100 mejores películas. Como él dijo, una selección muy personal y que, bueno, él confesaba que le había costado mucho hacer un corte, ¿no? En llegar al número 100, porque podían haber sido muchísimas más, pero eran las ciencias que más le gustaban a él y se elegías con un criterio, pues bueno, pues de diversidad, que no hubiese de un director muy repetido porque tenía sus directores favoritos, tenía sus actores y actrices favoritos y para que tampoco pareciese un monográfico, pues por ejemplo, de John Ford, que me gusta que le gustaba, o de Stanley Kubrick, pues tenía que repartir, ¿no? Pero sí que nos dejó por lo menos ese recuerdo, esa selección, que puede ser una referencia para gente que quiera iniciarse en el mundo del conocimiento de la historia del cine, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues por estas 100 películas que están avaladas por una persona que se ha visto casi toda la historia del cine, porque, bueno, tuve la suerte de conocer buena parte de la historia del cine, por lo menos sonoro, ¿no? Y además, gracias a esa afluencia, pues casi semanal al cine, pues llegó hasta siempre al tanto del cine que se hacía cada día, en los años 50, 60, pero también en los 90 y en los 2000, ¿no? Hasta que en el 2013 publicó su última crítica de cine. ¿Le gustaba dar clases en la universidad, además de estudiar todo el día prácticamente? Sí, sí, pues sobre todo cuando se dio cuenta de que, pues bueno, que os habría comentado vosotros cuando erais alumnos, que había como una laguna en cuanto al conocimiento visual por parte de sus alumnos, y se dio cuenta que tenía material en casa y empezó a hacer fotos en la ventana con luz natural, con una Olympus, con carrete, por supuesto, haciendo equilibrios, se ponía tapetes y empezó a fotografiar sus revistas antiguas, cómics, de todo. Entonces ahí disfrutó muchísimo porque se dio cuenta que los alumnos estaban, la mayoría, muy interesados y era algo novedoso, ¿no? Y pudo aunar, pues lo que era la tradición educativa de la universidad, de la carrera de periodismo, con algo que era nuevo, ¿no? En ese momento. E hizo miles, miles de diapositivas. ¿Y leyó todos los libros que tenía en las estanterías? Sí, estaba todo leído. Muy poco no leía, muy poco. Porque además tenía muy buen ojo para tanto novelas como libros de ciencia, leía mucho de ciencia. Y normalmente los libros que compraba mi padre, yo apenas iba a librerías, ahora tendré que ir, porque yo iba a casa y siempre había algo interesante, ¿no? Me decía, este, este es estupendo, estupendo, tal, léetelo. Y no me daba ni tiempo, ¿no? Porque luego me daba otro. Ya te leíste, ¿no, papá? Que aún, es que, pero que me diste uno hace dos meses, que estoy con él. La pasión, podríamos decir que dominó la vida de Miguel Urabay en la pasión por la vida, en definitiva, ¿no, Alberto? Sí, porque como veíamos en el repaso de imágenes de su vida, pues no solamente se dedicó al cine y a la universidad, sino que también, bueno, pues fue deportista, ¿no? Fue uno de los primeros profesores en practicar el judo en Navarra. En el esquí acuático. Fue el primer navarro en hacer esquí acuático en Navarra. Sí. En el pantalón de Miesa, por ejemplo, sí, fue el pionero en ese sentido, sí. Sí, era buen nadador, le gustaba nadar y, bueno, de hecho, estuvo nadando hasta los 80 años, creo, ¿no? Sí, en la reina también. Iba nadando, pues también, periódicamente. Era un hombre, pues eso, el menesal en corporesano, ¿no? Era un hombre que cultivaba el cuerpo y la mente, ¿no? Es un hombre muy polifacético y, bueno, lo que pasa es que, bueno, al final te das a conocer por una faceta que sea más o menos relevante o pública, ¿no? Que en este caso, bueno, las críticas de cine. Mucha gente se acordará toda la vida de las críticas de cine. Me lo ha añadido Navarro que acaba en resumen, ¿no? Esa es su marca de la casa. Eso es. Y las claves finales. Las claves de cine por las cuales pasaron o pasamos cientos de alumnos, ¿no? Y que hizo, bueno, aquello de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Quizás por eso se dio cuenta de que, bueno, pues la imagen gráfica era importantísima más que todos los textos que podíamos escribir, ¿no? En aquellas clases. Entonces, fue un hombre, la verdad, es que muy completo y, como dice Diego, pues también los temas científicos le apasionaban y, bueno, todo el libro que hay. La evolución, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Poca gente sabe que le tenía muchísimo interés. Uno de los temas que más le apasionaban era la evolución de la vida, la teoría de la evolución y todos los avances que ha habido en los últimos años. Y era un apasionado lector de autores muy conocidos, pues Stephen Highball y catedráticos y biólogos, pues destacados por su divulgación científica de temas de biología evolutiva. Le interesaba muchísimo, bueno, porque en el fondo, pues la biología y la física son las dos grandes materias de las que responden a las preguntas más clásicas, ¿no? De nuestra existencia al final, ¿no? Entonces, pues él siempre no era una persona religiosa, entonces era una persona muy de razón, muy cartesiano, muy científico. Entonces, pues sus respuestas estaban en los libros, ¿no? En la ciencia y en la historia también. ¿Cuáles fueron quizá los últimos mensajes que nos dejó a todos y a vuestra familia más cercana? Digo, tu padre, Miguel Urabayen. Hombre, a mí se me ha quedado muy grabado que él ha trabajado hasta el final, pero no en el sentido del trabajo obligado, ¿no? Que a todos nos da como cierto, muchas veces decimos, qué triste, tienes que trabajar hasta que eres mayor. Mi padre no sentía un sentido que eso fuera un trabajo en el sentido de obligación. Él trabajó porque le gustaba y trabajó porque tenía gente que le leía y se sentía satisfecho de mostrar, de divulgar cosas que le parecían interesantes. Y porque era, yo creo, a mí no me lo dijo nunca, pero yo creo que él sentía que tenía que ejercitarse mentalmente, escribir, forzarse en la vejez para seguir estando activo, ¿no? Que era muy importante, ¿no? Se compró el último curso de inglés que editó el diario de Navarra, se lo compró entero. Estuvo estudiando inglés, pues ese curso no lo hizo, pero estuvo estudiando inglés hasta los ochenta y muchos, noventa. Adiós y gracias, es lo que tenemos que decir, ¿no, Alberto? Sí, efectivamente yo creo que tenemos que estar agradecidos de haber podido compartir, bueno, pues nuestra vida con esa vida paralela, la de Miguel, ¿no? Y haber podido disfrutar, pues de sus enseñanzas, de sus clases, de, bueno, pues de sus comentarios de cine. Muchos hemos aprendido no solamente a algo de cine, sino también a cómo contar una película que hayamos escrito, ¿no? Porque algunos nos hemos dedicado también luego a escribir y, bueno, es una referencia, ¿no? Un modelo. Entonces, el paradigma que supone Miguel Urabay para todos nosotros como maestro, yo creo que, en resumen, como maestro, ¿no? De la enseñanza, de todo, de lo que sabía, tanto de la Segunda Guerra Mundial, como de cine, como de las clases de periodismo, yo creo que es para estar agradecidos, efectivamente. Pues son las palabras de agradecimiento que queremos lanzar también desde aquí, desde este programa y palabras, desde luego, emocionadas de tantas promociones de periodistas a las que, bueno, pues nos hizo vivir con intensidad esta profesión. Diego Urabayen, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Alberto Cañada, gracias también a ti. A vosotros. Por supuesto, a nosotros.